Se cree que está con los pies en el suelo y la verdad es que no lo está Vive al día en esta mierda de mundo y para qué queremos más La suerte corre pero se le escapa y se mueve por ansiedad Rompe la foto y escupe al espejo y sus ojos se vuelven a mojar Y abre su mente y comprende de nuevo que un mal sueño es una realidad Inventa algo sobre lo de siempre y cuando anda, avanza hacia atrás No estamos locos por exigir una sonrisa No estamos locos por buscar una salida No estamos locos por saber soñar de día Yo aquí te digo lo que tú no me dirías Por su dedo se escapan los días y la noche no le da para más Su ventana siempre está abierta pa' que el aire le pueda entrar Le prende fuego a la mitad de un momento, ya no quiere limitarse a soñar Saca los dientes y desobedece, hoy os vais, os vais a enterar Y otro colega que muere en la calle por no poder pensar Hijo de puta, gritaba en el suelo y la poli lo mató sin piedad No estamos locos por exigir una sonrisa No estamos locos por buscar una salida No estamos locos por saber soñar de día Yo aquí te digo lo que tú no me dirías Yo aquí te digo lo que tú no me dirías ¡Hijo de puta! Hijo de puta 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 Hijo de puta